¿Lleno? Sí, lleno. Vale. No te muevas de aquí, ¿eh? Tengo sí. Después, espérate. En este nuevo caso de corrupción policial hay pruebas determinantes de que el juez Juan Solá Almirante, asesinado el pasado miércoles en Barcelona, y el inspector de policía, Francisco Huertas Dalmau, que huyó del lugar del crimen, estaban a sueldo de la mafia. Las últimas noticias llegadas a nuestra redacción hasta el momento confirman que en el piso donde vivía el inspector Francisco Huertas Dalmau fue hallado el cadáver de una mujer de 19 años, Valoba Calajos Doses, muerta por sobredosis de heroína. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.